Y vamos a bailar, dice... La distancia musical, la distancia musical Porque la voz comandía, sigue y sigue Ahí está el saludo cordial para todas las familias Tolentino Pérez, hasta el Pozo, es para los Tollos Y el saludito cordial, es para la familia García Ahí para el Max Soberanes de Insania Records Ahí para Grisa Gallardo, saluditos Y echándole bobo Y llegó la bobo manía Ahí pues, nos vamos a saludar a todos los Comanches, allá de General Felipe Ángeles Ahí para mi compa, Pablino Cordero Y de Pueblo en Pueblo Llega, llega la distancia musical Báilele bonito Andale pues, vamos a saludar a toda la racita Ahorita me la dejo, Natal Azteca Allá por Otatitlán Y a toda la racita Y a toda mi racita del progreso Ahí para la familia Velasco Camila Ramírez Y por año Échale Felipe Y para que veas que esto si es Siempre invitado Pero jamás igualado Ánimo gente bonita Ahí va toda la racita bonita Allá de Acatipa Familia de la Flor Y nos vamos hasta Río Beltrán Ahí para mi compa Héctor Tenango Ahí para toda la familia Ángeles Se le pega bien el buscado Y su distancia musical La paga y compa Darío Pérez Para la familia Talentino Hasta Palo Verde compadre ¡Eh! 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 ¡Eh Y se va